El 3 de febrero nuestro centro conmemoró el Día de San Juan Bosco, pero ¿quién fue? ¿qué hizo? ¿Por qué es el patrono del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA? Juan Melchor Bosco Oshiena, más conocido como Don Bosco, fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Promovió el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de los niños y jóvenes. Promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Aprenda a ver como San Juan Bosco veía las cosas bonitas, todo veía como la presencia de Dios, ¿no? Cualquier cosa, se cayó de hijo santo totazo, ¿no? Todo eso, no renegar de la vida. Si usted no está convencido de lo que está diciendo, no va a poder lograr nada. Por eso pidámosle, pidámosle al Señor la gracia que nos dé la gracia de ir todos los días como la escoba, ¿no? No se le olvide eso. ¿Y cómo va la escoba todos los días? Va riendo. Va riendo. ¿No? ¿Sí? Acuérdese de eso, ¿no? Con la sonrisa en el rostro y barriendo lo que no nos hace bien en la vida, para que la fe crezca. Hemos entendido el mensaje. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La integralidad es uno de los componentes fundamentales en el proceso formativo del aprendiz SENA. Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video.